Esa caña no está disparada Si no la metes, si no la metes No, no, aquí paramos a la verga Sacamos de él No, vamos a sacar mi madre, casi tú cabrón Aquí tú te vas Tú te vas Tú te vas wey Ya estuvo de que estés chingando a la madre aquí nosotros Me vas a la verga Aquí no vas a venir a matar wey Tienes muchos huevos, órale cabrón Así que Así que wey Así que En base que Está mal Demuestra 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 Tienes muchos huevos o que Vamos No vamos No vamos No vamos